VIVEN DIGITAL Todas las personas que sueñan con un emprendimiento digital, desarrollar contenido audiovisual, aplicaciones, plataformas, ¿se imaginan un lugar con toda la infraestructura y con todas las herramientas en el que puedan hacerlo de forma gratuita? Pues esto ya es una realidad, porque el Ministerio TIC comenzó la entrega de 20 puntos Vive Digital Lab, que son una especie de estudios o laboratorios donde la gente puede ir a desarrollar sus ideas, a capacitarse y a sacar adelante sus proyectos completamente gratis. Ya hay dos, uno está ubicado en Girardot y el otro en Magangue, y de eso queremos hablarles hoy, para que se animen y los usen, y desde ahí se conviertan en los próximos emprendedores digitales. Amigos, yo soy Carlos Marín y les doy la bienvenida a una edición más de Vive Digital TV. Los invito a que interactúen con nosotros a través del numeral Vive Digital TV, o que nos escriban a la cuenta de Twitter del Ministerio, arroba ministerio-tic. ¡Bienvenidos! Hola mis amigos de Vive Digital TV, hoy estoy en Magangue, en Bolívar, hablando no solamente de la economía creativa, sino de nuevas oportunidades. Miren este dato, la economía creativa ya supera en aporte al PIB, al carbón, y le está pisando los talones a la producción de café. Eso quiere decir que en Colombia hay mucho talento, tan es así que un videojuego recientemente desarrollado por colombianos, tiene el mayor número de descargas en todo el continente, se llama Guerra de Plastilinas, pero también hay uno desarrollado en alianza con Disney. Eso es muy importante para nosotros y por eso queremos reconocer a esos empresarios, a ese talento. Pero adicionalmente, queremos brindarles espacios. Por eso hoy estamos inaugurando el segundo Punto Vive Digital Lab, un laboratorio de emprendimiento, de entrenamiento, con la tecnología más importante en materia de producción de contenidos digitales, el de Magangue, ¡qué maravilla de espacio! Por eso le agradezco al gobernador Dumec Turbay, al alcalde Pedro Alí, haber hecho este trabajo en conjunto con Mintic. Trabajamos en la industria de contenidos digitales porque creemos en los talentos, no solamente jóvenes, sino adicionalmente adultos, que están produciendo de manera maravillosa. Desde Mintic, hacemos posible lo que parecía imposible, porque lo hacemos con corazón. Aquí les hemos hablado mucho de Rappi, de Mensajeros Urbanos, de Ogarú, del videojuego Cocodrilo Dog, en fin, esta cantidad de emprendimientos digitales que nos hubiera encantado que se nos hubieran ocurrido a nosotros. Porque no nos digamos mentiras, a todos nos encantaría tener nuestro negocio, convertirlo en una empresa y, por supuesto, que se convierta en una idea rentable de negocio para que nos entre mucha plata. Algo así como esa idea millonaria que hace mucho tiempo estamos buscando. Pues bien, esa idea millonaria está a un paso de hacerse realidad, porque con los puntos Vive Digital Lab podemos capacitarnos y sacar adelante estos emprendimientos digitales completamente gratis. Pero dejemos que sea Juanita Rodríguez, la gerente de apps.co, que nos cuente un poco más. Los Vive Labs son unos laboratorios de desarrollo de contenidos digitales. Son los puntos Vive Digital más desarrollados en donde emprendedores pueden desarrollar contenidos digitales. Y básicamente esto es desarrollar animaciones, videojuegos, aplicaciones, con la idea de que estos se vuelvan negocios. Por eso lo que tenemos en los Vive Labs y hoy en los puntos Vive Digital Lab son licencias de uso comercial para que todo lo que se desarrolla acá pueda terminar siendo vendido, mostrado en un canal de televisión, bajado en una aplicación sin tener ningún tipo de problema. Nosotros en el Ministerio, en la iniciativa de apps.co y contenidos digitales, lo que buscamos es acompañar las empresas de contenidos digitales desde el emprendimiento hasta la internacionalización. Tenemos toda la cadena y este es el primer, digamos, programa que tenemos para apoyar al emprendimiento. Entonces acá en los Vive Labs van a tener acceso a capacitación y la posibilidad de acercarse ahí para pedir un puesto de trabajo para desarrollar sus contenidos. Cuando son emprendedores, este puesto de trabajo tiene que ser gratuito. A partir ya de la constitución de una empresa, si tienen una MIPIME, ya tienen que pagar algunos costos, pero muy reducidos para que el mismo Vive Labs sea sostenible. Vamos a tenerlo en 20 ciudades y arrancamos las inauguraciones en Girardot. Seguimos con Maganguel, luego Soledad y así para llegar a 20 ciudades, dentro de las cuales vamos a tener algunas en que va a haber Vive Lab y Punto Vive Digital Lab, porque se mueve mucho el tema de los contenidos digitales en esas ciudades, es Cali y Bogotá. Y otras a las que estamos llegando por primera vez y empezando a colonizar en este tema contenidos digitales como San Andrés, Florencia, Valledupar, Santa Marta. Y acá lo que queremos es darle una herramienta adicional al ecosistema digital. Un Punto Vive Digital Lab tiene un aforo más o menos para 40 emprendedores, porque tenemos un área de capacitación en donde tanto Mintic como los entes territoriales van a estar llevando capacitaciones de manera permanente, por ejemplo, en animación 2D o 3D o este tipo de iniciativas. Vamos a tener también un laboratorio de desarrollo ya propiamente, donde las máquinas son muy robustas y la gente puede ya desarrollar sus aplicaciones o contenidos. Y tenemos también un laboratorio de tratamiento de imagen ya para temas de postproducción. Si tiene una idea de negocio en el mundo digital, no solamente lo acompañamos en apps.co a desarrollarla y volverla viable, sino que en los Vive Labs van a tener los elementos de infraestructura que necesitan para desarrollarlos. En uno de los Vive Labs en Bogotá se desarrolló el juego Reconstrucción, que fue inspirado en el conflicto colombiano. Prestémosle mucha atención en la siguiente historia para que veamos cómo lo hicieron gracias a las herramientas que encontraron en el laboratorio. Mi nombre es Fernando Osorio, soy el líder del Vive Labs Bogotá. Me encargo de coordinar este laboratorio y para que todas las actividades que hacemos allí, dirigidas a los ciudadanos, se lleven a cabo. El Vive Labs Bogotá es el laboratorio de innovación de los ciudadanos. Es el espacio en Bogotá donde puedes venir a aprender, a experimentar, a conectarte con personas y a llevar a cabo tus proyectos. Este proyecto es llevado a cabo por el Ministerio de TIC y la Alcaldía de Bogotá y es operado por la Universidad Nacional de Colombia. Llevamos a cabo proyectos que desarrollamos en conjunto con la ciudad, específicamente con la Alta Consejería Distrital de TIC y con el apoyo del Ministerio de TIC. En este momento estamos desarrollando aplicaciones móviles con el apoyo de varios desarrolladores y emprendedores para brindar nuevos servicios a los ciudadanos. Un ejemplo de lo que hacemos en el Vive Lab y de cómo nos atrevemos a proponer cosas distintas es el videojuego Reconstrucción. Este es un ejemplo en una cooperación internacional con la GIZ Alemana, la empresa desarrolladora Patos y la Universidad Nacional de Colombia, canalizando a través del Vive Lab una iniciativa por narrar y contarles las historias de violencia en un escenario de post-conflicto. Reconstrucción surge de la necesidad que detectamos en el país al ver la polarización que existe respecto a los diferentes actores del conflicto armado colombiano. En Reconstrucción el jugador tiene la posibilidad de interactuar con diferentes componentes. El primero es el videojuego, que es una aventura gráfica que le permite vivir en las situaciones que se encuentran en los municipios que han sido afectados por la violencia en Colombia. Para conocer más sobre el proyecto pueden ingresar a la página reconstrucción.com Allí se podrán encontrar los personajes del videojuego y los cortos documentales. El juego ya está disponible para descargar en las diferentes tiendas de Android y iOS. Es cuestión de buscarlo en Google Play o en el App Store como Reconstrucción. Próximamente se inaugurarán 18 puntos Vive Digital Lab. Recientemente estuvimos en la inauguración de uno de ellos en Girardot hablando con sus emprendedores, quienes ya se sienten listos para hacerle frente a la economía digital. Girardot obtuvo el mayor puntaje en una convocatoria que hicimos para poder instalar un Vive Digital Lab. Como girardoteño veo la oportunidad que nos dan a través de ese punto digital de multiplicar, ser agentes multiplicadores de conocimiento por las diferentes herramientas tecnológicas que nos ofrece este Vive Lab. Este punto tiene varios muy importantes servicios. Uno el de entrenamiento, otro el de capacitación y otro que es muy importante para ustedes los comunicadores, el de contenidos digitales y el de audio. Acá hay un muy importante estudio que está al servicio de ustedes pero también de la sociedad. Es la oportunidad para que muchos estudiantes, personas de colegios, de instituciones educativas, del SENA, de universidades tengan la oportunidad de no ir a la ciudad sino quedarse en sus municipios para que tengamos este conocimiento. Jóvenes de Girardot y la región, llegó el momento que ustedes aprovechen esta oportunidad, que el ministro de las TIC le dieron este regalo a ustedes para que aprovechen y aprendan a manejar las TIC del momento, a hacer aplicaciones, a manejar las redes, a manejar contenidos digitales, a aprovechar, a mejorar su proyecto de vida para que aquí mañana vendan esas aplicaciones al mundo entero. Con la oportunidad que tenemos hoy en día en los Vive Lab y con el Punto Digital Plus va a ser efectivo, va a ser muy apasionado este contenido porque desde que tengamos la facilidad, la herramienta tecnológica y la conectividad, pues vamos a interactuar con el mundo. Uno de los problemas a los que se enfrentan los fotógrafos es cuánto cobrar por su trabajo. Pues bien, en un punto, Vive Digital Lab se desarrolló Frilo, que es una aplicación que sirve para facilitar, simplificar y mejorar el proceso de negociación entre los fotógrafos con sus clientes. Bueno, mi nombre es Mauricio González, yo soy fotógrafo hace nueve años aproximadamente y me dedico principalmente a la fotografía publicitaria y de moda. Frilo es una herramienta, es una aplicación móvil que le ayuda a los fotógrafos a valorar sus fotografías de una manera más objetiva y justa y de una manera rápida también. Básicamente lo que hace Frilo es analizar diferentes variables de los trabajos que existen según los requerimientos del cliente y a la final le va a sugerir un valor. Desde que comencé con la fotografía, me quedaba muy difícil poder saber cuánto costaba mi trabajo. Entonces el gran beneficio que me trajo fue poder, de una manera totalmente objetiva, darle una cotización a un cliente para que valorara todo lo que había estudiado, todo el valor de mi equipo. Una vez los fotógrafos descargan la aplicación, el primer impacto que se llevan es que es una herramienta gratuita. El segundo impacto que se llevan es que es una herramienta supremamente fácil de manejar. En tan solo dos o tres minutos uno va a poder responder a una cotización a un cliente real y de una manera bastante objetiva. Entonces creo que es un plus bastante importante el poder responder rápidamente a una cotización. Nosotros en la empresa, para nosotros es muy importante la sostenibilidad de los números, por ende, en el trabajo, en el oficio es muy importante. Entonces de principio sí la vimos como una herramienta, no que nos iba a decir puntualmente, pero como si llevamos consolidando un criterio para poder cobrar, era un punto de referencia muy clave para poder, si estábamos cobrando bien o más caro. Los clientes ven transparencia, los clientes ven objetividad, los clientes de cierta manera ven un buen manejo de su producto. El ministerio abrió una convocatoria llamada AppDev, que traducía como Application Developers. El ministerio me apoyó con la idea que yo postulé, que propuse en dicha convocatoria, con una asesoría durante tres meses de una manera intensiva, estructurando mejor el proyecto. Nos hicieron mentorías con gente especializada en aplicaciones móviles, en desarrollo de negocio y realmente fue algo que hizo crecer o hizo nacer, mejor dicho, la aplicación. Con Frilo quisiera que funcionara en todos los países de Latinoamérica, digamos que es el objetivo a mediano plazo. Dos mil fotógrafos están haciendo uso de ella para realizar sus cotizaciones, pero sé que en otros países también puede funcionar, entonces la expectativa es que pueda llegar a funcionar en esos países y que vaya creciendo y por qué no, pues en todo el mundo. Si tienen dudas, aquí les dejamos claro qué es un ViveLab. Un Punto Vive Digital Lab es un espacio que facilita las herramientas tecnológicas y la capacitación para realizar actividades de emprendimiento digital enfocados en aplicaciones y contenidos digitales para desarrollar negocios o soluciones. Cada Punto Vive Digital Lab cuenta con tres laboratorios. El primero es el de imagen, que cuenta con equipos de última tecnología para producir contenidos audiovisuales. El segundo es el laboratorio de capacitaciones con proyector, computadores de escritorio, tabletas, cámaras fotográficas y televisores en el que se capacitan nuevas tecnologías, tendencias y herramientas para desarrollar aplicaciones que le sirvan a las BIPIMES colombianas. Y por último, el laboratorio de desarrollo de aplicaciones y contenidos, con toda la tecnología de punta para hacerlo. Se han entregado dos puntos Digital Lab, pero serán 20. Las ciudades donde se entregaron estos puntos son Estratosfera en Manizales es un colectivo que alimenta procesos creativos en un espacio de encuentro y reflexión en torno a la tecnología y sus oportunidades para incubar nuevos proyectos. Esta es otra iniciativa que nace en uno de nuestros Vive Labs. Estratosfera es un colectivo que a través del diseño y la propiedad de tecnologías potencializa proyectos de educación, cultura, arte e innovación social. Dentro de nuestros proyectos están las videoinstalaciones interactivas, tal vez como El origen del tiempo, ganadora de una beca de estímulos, el Bitbang que se presentó dentro del marco de Colombia 3.0 y el proyecto Transmedia, Bacadafa, que consta de libro impreso, book teaser y videoinstalación. Surgió hace tres años ya en la ciudad de Manizales a partir de un taller que se editó en el Vive Lab de crowdfunding. El Vive Lab nos ha apoyado y el Ministerio de las TIC nos han apoyado en el sentido de que nos han proporcionado tanto formación como también espacios y equipos para desarrollar nuestros laboratorios y proyectos. También nos brindan como esa posibilidad de llegar a nuevos mercados y de hacer contactos con posibles clientes. La iniciativa a nivel nacional de los Vive Lab nos es de vital importancia porque primero nos capacita como profesionales, segundo nos provee de tecnología y de aparatos dispendiosos para la labor y tercero es porque es un punto de encuentro de artistas y de gente que quiere proyectar y realizar sus proyectos. Yo diría que un consejo para futuros emprendedores podría ser cambiar la mentalidad de competencia y tal vez pensar más en la sociedad, en la comunidad y en lo colaborativo. Entonces precisamente los Vive Lab son un espacio muy propicio para eso porque ahí se conocen otras personas que están en el mismo camino y pues generalmente se pueden fortalecer más cuando hacen cosas unidas. Esta semana se llevó a cabo la premiación de Conciencia, un concurso organizado por el Ministerio TIC con el apoyo de la Fundación Bavaria para que los jóvenes de los colegios encontraran las soluciones para afrontar el ciberbullying, una problemática que cada día se rechaza más. Conciencia es una iniciativa de Mintic y el Ministerio de Educación a la que quiso vincularse Pony Malta desde la parte de la empresa privada para combatir el ciberbullying del que cada día son más víctimas los niños y adolescentes de nuestro país. Se creó un concurso digital en donde ellos iban a ser los que iban a proponer las ideas que iban a combatir el ciberbullying acá en Colombia. Conciencia se convirtió, en lo que su palabra es, en hacer conciencia para generar que el ciberacoso y el ciberbullying salgan de nuestro lenguaje. Y ese tenía que tener una retribución y es un premio que junto con Bavaria estamos entregando hoy. El primer lugar propuso una plataforma web donde todos, todos somos superhéroes y podemos tener superpoderes para combatir el ciberbullying. Hicimos un proyecto llamado Power Up, que consiste en que todas las personas pueden ayudar a las personas que sufren de ciberbullying siendo superhéroes y teniendo superpoderes. Ganamos el segundo puesto por el video de las cuatro caras del ciberbullying. Pues la idea con ese video era tratar de dar conciencia a las personas de ponerse los zapatos de los demás, pues para ver cómo se sienten ellos en lo que nosotros le estamos haciendo. Quedamos en la categoría número 3 con la idea de Mi Voz Cibernética, es una serie de YouTube. Gracias a Pony Malta y en Ti Confío pudimos realizarla. Hoy tuvimos la premiación de las ideas, pues de las mejores ideas y de los colegios que mayor número de propuestas enviaron al concurso. Los colegios ganaron unos muros de escalar para los niños porque pues, o sea, estamos convencidos que se lo merecen, principalmente porque se esforzaron mucho, recibimos muchísimas propuestas y se esforzaron mucho por ser los primeros. Me parece que este evento de conciencia es una muy buena forma de ayudar a las personas que les pasa esto y hacer que los que hacen el bullying, los que acosan a las personas, se concienticen de que esto no está bien y de que le están haciendo un daño a alguien. Es muy importante vincularnos en este tipo de iniciativas, creemos en ellas principalmente porque a través de los niños es como podemos construir un futuro mejor, que no existan casos trágicos por cuenta del ciberbullying. Siempre hemos tratado de vincularnos con iniciativas que construyan valor, que construyan valores en los niños y pues esta fue la mejor forma de hacerlo. Y esta semana también acompañamos a nuestro ministro David Luna en su incansable agenda por reconectar al país. Estuvimos con él en Magangue, donde inauguró uno de los puntos Vive Digital Lab y también lo acompañamos al Gran Foro Colombia 2017, en el que habló de este camino que estamos recorriendo en esta, la economía digital. Hoy estamos en Magangue, Bolívar. Inauguramos la primera de cuatro zonas Wi-Fi que vamos a instalar en esta maravillosa ciudad. Una zona Wi-Fi totalmente gratis, siete días a la semana, 24 horas al día habilitada y por supuesto al servicio de todos los ciudadanos. También nos comprometimos con el alcalde Pedro Alí a inaugurar otra en el complejo deportivo. Y en segundo lugar, de la mano del gobernador Dumec Turbay, pusimos en marcha un punto Vive Digital Lab, un laboratorio de emprendimiento y de entrenamiento que nos va a permitir nada más y nada menos que la industria creativa la rompa en Magangue. A todos los emprendedores de Magangue, este nuevo espacio de Vive Lab les puede servir mucho en el sentido de que los ayuda al crecimiento y al fortalecimiento de su idea de negocio que tengan con respecto a los contenidos digitales y con respecto a la comunicación. Colombia se transforma y enfrenta no solamente el Estado, el tema, sino con un viceministerio de Economía Digital para lograr algo tan importante como es una política en la era digital. Y lo más interesante, sentirnos profundamente orgullosos, que es lo que nos falta a veces. Nosotros creemos que siempre otros van más adelante que nosotros. En este caso somos líderes en la región. Primero quiero hablarle de las empresas nacionales, de las empresas que con propio talento han logrado surgir y adicionalmente crecer. Y es que todo el mundo habla de innovación, pero se nos olvida también recordar cuáles son los mecanismos y los métodos para lograr que los ciudadanos innoven. ¿Eso qué obliga? Obliga a que el Estado necesariamente crea que hay posibilidades para lograr que nuestros emprendedores y nuestros innovadores tengan una oportunidad. Amigos y amigas, hemos llegado nuevamente al final de nuestro programa Vive Digital TV. Recuerden que la cita es el próximo domingo para seguirles contando cómo estamos conectando al país y transformando al mundo con tecnología. Nos vemos. ¡Chau! 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 ¡Chau!